Y menuda cerrada de boca, menudo estacazo, menudo bofetón que le pegó ayer Modric al antimadridismo cuando le preguntaron si lo del Real Madrid en Europa era suerte o qué narices era. En realidad prácticamente ningún madridista le puede responder exactamente qué es, pero lo que sí te pueden decir, al igual que dijo Luka Modric, es que para estar donde estamos, amigo, hay que tener algo más que suerte. El Real Madrid ha tenido una década en Europa absolutamente brillante, con cuatro títulos de cinco posibles y ahora a un pasito de llegar a su siguiente final en el máximo continente o en la máxima competición continental. Evidentemente esto no se hace por suerte, esto no se hace porque toque, esto no se hace porque en mitad del predominio, de la hegemonía de los equipos ingleses en el continente, reluce un Real Madrid que desde luego es la gran excepción española en este sentido y yo diría que la gran excepción en el continente, precisamente porque siempre nos colamos por ahí, sea semifinales como el año pasado, sea en esta que también estamos en semifinales, sea o en la final, si tenemos un poquito de suerte, sea ganando los títulos que hemos ganado. Nadie ha ganado más Copas de Europa que el Real Madrid en los últimos diez años y en este sentido, bueno, y en la historia tampoco, y en este sentido lo sabe todo el mundo y no se puede achacar a la suerte lo que tenemos en Europa. Solo se puede achacar a que Europa es nuestro hábitat natural. Eso es lo único que hay que decir cuando nos preguntan este tipo de tonterías. ¡Suscríbete al canal!